Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, es probable que hayas escuchado muchas veces la frase de «No puedes agradarle a todo el mundo». Así es, todos buscamos ser aceptados y caer bien. Porque esa habilidad de ganarnos la simpatía de otros no solo tiene un impacto en el ámbito profesional, sino también en nuestra vida personal. A menudo, se piensa que la popularidad es algo que viene con la personalidad o el atractivo natural. Sin embargo, esto es un mito. Lo que hace que seamos agradables a los demás no depende tanto de nuestra apariencia o inteligencia, sino más bien de cómo nos comportamos con los demás. Nuestro comportamiento juega un papel crucial en cómo nos perciben los demás. La empatía, la escucha activa y el respeto son factores que determinan si alguien nos considera una persona confiable y cercana. Al fin y al cabo, la popularidad no está predeterminada, sino que se puede trabajar y mejorar, adoptando actitudes que favorezcan la buena comunicación y las relaciones saludables. Si te sientes identificado y notas que te genera ansiedad el no agradar a todos, puede que estés buscando la aprobación de los demás. Sin embargo, también es cierto que algunas personas simplemente no logran conectar bien con los demás y no entienden por qué. Esto puede ser frustrante, porque no encuentras la razón y te sientes perdido en medio de estas situaciones. Si quieres saber más, quédate. Pero, antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Buscar siempre cumplidos. Buscar cumplidos o menospreciarse para provocar que los demás te alaben rara vez resulta en simpatía. De hecho, este comportamiento puede generar una impresión negativa. No es raro ver a alguien que, mediante la autoironía o el sarcasmo, intenta ocultar sus logros. Por ejemplo, bromear sobre ser un nerd puede parecer un intento de hacerte más accesible. Pero, el subtexto suele ser, estás tratando de presunir de tu inteligencia. Esto no solo puede parecer inauténtico, sino que también puede hacer sentir a las personas que estás manipulando la situación para recibir halagos. Al final, esa mezcla de modestia forzada y orgullo oculto tiene un efecto mucho más negativo que simplemente mostrar tus habilidades con naturalidad. 2. Querer ser protagonista. Las personas que tienden a caer mal a menudo interrumpen conversaciones para hablar sobre sí mismas. 3. Escuchan hasta que algo les recuerda una experiencia personal, y ahí es cuando cortan la historia del otro para acaparar la atención. Este comportamiento resulta frustrante porque no permiten que la otra persona termine su relato, lo que da la sensación de que no les interesa lo que los demás tienen que decir. Una conversación es un intercambio, no un monólogo. Por eso, es fundamental dejar que el otro acabe su historia antes de intervenir. Escuchar de manera activa y respetuosa no solo mejora las relaciones, sino que te hace ver más accesible y considerado. 3. Das consejos que nadie te ha pedido. Ofrecer consejos que nadie ha solicitado puede ser una forma rápida de alienar a las personas. A menudo, en una conversación, lo que la gente busca es que los escuchen y los comprendan, no que les den lecciones no solicitadas. Cuando das consejos sin ser pedido, puede parecer que subestimas la capacidad del otro para resolver sus propios problemas o que asumes que tu enfoque es el mejor para todos, lo cual no es necesariamente cierto. Lo que funciona para ti no tiene por qué ser universal. Si te encuentras siendo esa persona que reparte consejos constantemente, es hora de dar un paso atrás. Una buena práctica es esperar a que te pidan consejo antes de ofrecerlo. Una forma de evitar caer en esta trampa es pedir permiso antes de opinar con frases como ¿Te puedo dar mi opinión? O ¿Quieres que te dé mi punto de vista? Esto no solo demuestra respeto, sino que si tu consejo no es bien recibido, puedes recordarles amablemente que te han dado el permiso para compartirlo. Esto genera una conversación más equilibrada y reduce la fricción innecesaria. 4. Hacerte el importante Mencionar nombres de personas importantes para intentar impresionar a los demás puede tener el efecto contrario al deseado. En lugar de hacer que alguien parezca más interesante o influyente, a menudo se percibe como una señal de inseguridad. Las personas tienden a captar rápidamente cuando alguien intenta ganar importancia a través de su conexión con figuras conocidas, lo que suele generar una imagen negativa. Un estudio de la Universidad de Zurich lo demostró claramente. En el experimento, los participantes afirmaban ser admiradores de Roger Federer, conocerlo o incluso ser amigos del famoso tenista. El resultado fue que, cuanto más destacaban su conexión con Federer, menos agradables parecían. Es un claro ejemplo de cómo, hacerse importante, puede hacerte ver más inseguro que interesante. 5. Revelar mucha información sobre ti mismo Cuando hablas con alguien nuevo, revelar detalles sobre ti mismo puede ser como caminar sobre una cuerda floja. Necesitas encontrar un equilibrio entre decir demasiado y decir muy poco. Si sueltas todos tus problemas personales de inmediato, es probable que la otra persona se sienta incómoda o abrumada, sintiendo que no es una conversación real, sino una descarga emocional unilateral. Por otro lado, ser demasiado reservado puede tener el efecto contrario, haciendo que te perciban como alguien distante o inaccesible. Un estudio respalda esto, demostrando que las personas que no se abren en las conversaciones son vistas como cerradas y menos accesibles. El truco está en encontrar un equilibrio, compartiendo lo suficiente como para que la conversación fluya sin abrumar a la otra persona. Lo ideal es ajustar lo que compartes en función del nivel de apertura de la otra persona. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.